Y vamos a empezar conforme vaya saliendo, espero no ir muy rápido porque la última experiencia que tengo estos productos terminados son los 3 minutos de TikTok, con lo cual hacía las cosas volando, con bote ardilla, os voy a dejar por aquí el TikTok, aunque es cierto que no lo tengo muy rápido. Igual que en Instagram, pero bueno yo os lo dejo como siempre por si os apetece pasaros un poquito y voy a sacarlos como vayan saliendo. Lo primero que sale por aquí es este colutorio, este enjuague bucal de láser que sabéis que viene de un litro, que sabéis, si habéis visto el último vídeo, no el penúltimo vídeo que os lo voy a dejar por aquí enlazado, que hice un pedido a primor precisamente para cogerlo porque por un litro vale 10.95, está muy bien y lo que nosotros tenemos son botellitas más chiquitinas y la vamos rellenando de lo que es este láser. Me gusta porque no tiene alcohol y porque la verdad es que este es el que siempre hay en mi casa y es el que he utilizado siempre, etcétera, etcétera y un poco más lo puedo contar, es el que utilizo en mi casa. Tengo por aquí una muestra que me dieron en la farmacia, que menos mal que me lo leí porque pensaba que era para lavarme la cara y no. Es un concentrado de fureter parís, no sé si se dice así exactamente. La cuestión es que te lo pones antes de lavarte el pelo y te refresca y sí que es cierto que esa es la sensación que he tenido, pero también os digo que no siento, o sea, siento el pelo un pelín más suavecito, pero no sé si os diría que es por esto o no, aunque sí que es cierto que sí que lo siento un pelín más suave. Yo no lo volvería a comprar porque este tipo de premascarillas, por no así decir, prefiero la de Prio Gio, que me la pongo en la noche anterior y al día siguiente me lavo el pelo y ya está. Así que prefiero esa, pero bueno, esta sí que es cierto que me la he dejado como un pelín más suavecito y sí que es verdad que da una sensación como muy refrescante. En cuanto lo abres huele a menta mogollón. Otra de las cosas que he terminado es esta Anti-Wrinkle Essential Vitamask de Orgena, también vino en el último pedido que os estaba comentando que os voy a dejar por aquí. Y contaros que sí que es cierto que sentí la cara mucho más hidratada, pero también yo tengo la piel de mírame y no me toques y la verdad es que esta pues no me ha funcionado porque me ha reaccionado la piel aquí y aquí yo sentí que me picaba incluso un poquito cuando estaba terminando los 10 minutos. Contaros que para mí, lo que me funciona a mí de, por lo dicho, tengo la piel mírame y no me toques, pues la que más me funciona es una de Origen, que me pongo por la noche, me funciona porque hace efecto y me funciona porque además de eso pues no me da ninguna reacción en la piel. Por aquí tengo esta mascarilla ultra brillo que viene con un baño de color del Mercadona, no sé, os voy a tratar de dejar por aquí las fotos. Han sacado unos baños de color que es cierto que no dan obviamente el tono que da el tinte o el tono que da, pero sí que es cierto que, oye, da el pego y eso es lo máximo que yo me he llegado a poner en el pelo, los baños de color. Y bueno, pues me quedé la mascarilla ultra brillo que es la que viene de segundo paso y la verdad es que me ha gustado un montón y estaría fenomenal que tuvieran esto, pero en tamaño venta porque me ha funcionado súper bien y he tenido el pelo muy muy brillante mientras lo he utilizado. Vamos a ver qué sigue saliendo por aquí. Por aquí sale este champú. Mirad, yo no sé si era este champú o no, yo lo he terminado, pero he tenido la sensación de que se me caía el pelo más de lo habitual. No sé si ha sido la temporada mía del pelo, que estaba cambiando el pelo o no sé muy bien qué, pero literalmente no lo voy a volver a comprar. Me da mucho miedo este champú, si os soy sincera, porque lo he dicho, se ha prometido que se me ha caído muchísimo el pelo y es cierto que sí que lo he notado pues como cualquier otro champú de rizos que me quitaba un poquito el encrespamiento, me rizaba un poquito más, pero es que se me caía mucho, mucho, mucho el pelo. No sé si ha sido una época y ha venido mala época, pero no, no lo voy a volver a comprar, obviamente. Es más, me planteé no terminarlo y al final literalmente lo he terminado, pero me planteé no terminarlo o utilizarlo como gel o lo que fuera y lo terminé porque dije, va, lo terminas, que ya quedaba nada. Pero hasta que di porque yo seguía poniéndome los mismos productos y no sé por qué se me caía tanto, entonces, bueno, pues es de Deli Plus y obviamente no os lo recomiendo y obviamente no lo voy a volver a comprar, evidentemente. Otra de las cosas que sale por aquí es este champú, este desodorante afrutado de Deli Plus es de mis favoritos, pero de mis favoritos, favoritos, favoritos de siempre y bueno, la verdad es que sí que es cierto que tiene de todo lo malo que tiene que tener o sea, que no debería de tener, pero que tiene, lo que pasa que yo no me hago con las piedras de alumbre ni con todas esas cosas y lo más que hemos probado es un Sanex que sí que me funcionaba bien, pero me funciona a ratos, es decir, utilizo uno y luego necesito utilizar uno de los normales no sé muy bien por qué, dejadme en comentarios si vosotros sois más expertos en este tema porque yo sé que esto obviamente no es muy bueno, pero vamos, que si utilizáis desodorantes de los de... de los antiguos, de los de siempre, de no sé cómo catalogarlo este a mí es de los que me encanta y de los que vuelvo a comprar y comprar y comprar mi chico utiliza Sanex siempre, pero a mí ese me encanta por aquí, uy, que se escapa, por aquí saco una de mis colonias favoritas de verdad que si no habéis olido las colonias de Britney Spears, olerlas porque literalmente huelen súper bien, me gusta esta, me gusta Circus, me gusta Midnight y esta creo que es Fantasy, sí es Fantasy y bueno, pues me la regalaron, no sé si por un cumpleaños o así y la verdad es que me encanta y obviamente la he terminado y es de mis olores favoritos pero sí que es cierto que es bastante dulce, os diría y si queréis una alternativa menos dulce de esta misma línea, creo que Circus es más cítrica pero en ambos casos a mí, o sea, en los tres casos a mí, me encanta voy a sacar así al tuntún, he terminado esta mascarilla de peeling de Montaigne Jeunesse que es la que ayuda a limpiar los poros y a purificar la piel yo ya, si me conocéis, sabéis que a mí todas estas mascarillas que son peeling y que me las puedo quitar así no sé por qué me encantan y aparte de estas, sí que me gustan un montón me gustan mucho las mascarillas de Montaigne Jeunesse porque cumplen su función bastante a ver, esta es para limpiar un poquito en profundidad y la verdad es que me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo para temas de antiedad, etcétera, lo he dicho la Origins me gusta mucho, menos me está gustando la de Clarins si queréis lo hablamos en profundidad en otro momento pero esta me gustó un montón he terminado este gel de baño, es de mango que bueno, la verdad es que a mí los gels de ducha de José me gustan mucho por el olor que tienen dejan la piel bastante bien pero es cierto que el formato que tienen y es que este formato no es porque sea muestras porque así son pues me cuesta muchísimo porque es que he hecho un montón de producto cada vez que me quiero lavar el cuerpo en la esponja entonces eso es la parte que no me ha gustado ahora los olores están súper conseguidos no sé si os acordáis que había una época que yo siempre utilizaba lo que es la la colonia que tienen ellos de coco para el verano este año la he suplido con la de Mono y del Mercadona pero sí que es cierto que cada verano me compraba una de coco porque me encantaba por aquí saco esto está completa pasada os puedo decir que es cualquier cosa es el el Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil ¿vale? es el famosisísimo aceite limpiador o desmaquillante de Kiehl's yo deciros que lo he utilizado y me cuesta muchísimo retirármelo del rostro hasta el punto que estuve utilizando la la Makeup E-Racer lo que es la toallita para quitarmelo del rostro porque se me quedaba y yo tengo la piel mixta entonces al final tenía una sensación grasa constante que era increíble sí que es cierto que limpia muy bien y que retira muy bien y que luego no da esa grasa que parece pero me cuesta muchísimo retirarlo y eso no me pasa ni con el de Mercadona ni con el de Clarins entonces bueno con el de Clarins un poquito más que con el del Mercadona porque el del Mercadona digamos que es más aguado o sea menos dense digámoslo así pero sí que es cierto que este no lo volvería a comprar porque esa ha sido mi experiencia y de verdad que yo sé que es uno de los productos más adorados pero a mí me ha pasado eso y entonces pues no, 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 no lo volvería a comprar vuelvo a sacar otro montonal de cosas por aquí está el NYX el Honey Dume Up yo lo he estado usando en vez del paso de serum durante muchísimo tiempo ya os dije que me gustaba muchísimo si no recuerdo mal tiene miel y tiene colágeno os iba a decir ácido hialurónico y dice que tiene copos de oro contaros que bueno porque no lo vais a ver porque no está si puedo os dejo una foto por aquí pero tiene así como partículitas así doradas y la verdad es que me gusta muchísimo sí que es cierto que si tenéis la piel así pues no sé si grasa funcionará porque es como así pegajosillo pero o sea funcionará en el sentido de que os sintáis cómodos pero si tenéis la piel mixta y así a mí me gusta muchísimo funciona muy bien sí que es cierto que alisa y la verdad es que yo iría y lo compraría otra vez ahora tengo muchísimos productos he decidido no comprar nada más durante un tiempo pero la verdad es que me encanta por aquí sale una cosa que bueno para que veáis lo he terminado y por aquí viene la brochita es de Pure y P.U.R. es que no sé esta marca la verdad es que no la he vuelto a buscar pero era un colorete así en crema que te lo ponías así y luego te pasabas la brocha y lo difuminabas yo esto o sea es que me ha encantado hasta el punto que yo creo que os podéis imaginar como era porque tenéis ahí un copito y bueno la verdad es que a mí me encantaba y me ha encantado y lo volvería a comprar una y mil veces por aquí sale el champú de Monoi de la línea que os he contado que he utilizado para suplirla de coco durante este verano y la verdad es que me ha gustado mucho porque es un champú que no hace la gran cosa no hace la gran cosa pero deja el pelo brillante y aparte te lo puedes lavar todos los días es decir es el típico champú para mí que puedes utilizar en verano ya sabéis piscina playa etcétera y de repente te pones otro champú y a lo mejor es un poquito más agresivo es un poquito más tal es un poquito más pesado bueno pues este sí que siento que es el típico champú que puedes llevarte cuando te vas de vacaciones o cuando de repente tienes la piscina abierta y lo quieres tener porque subes tienes el cloro no te lo vas a dejar para el día siguiente el cloro en el pelo y bueno pues puedes utilizar este porque es muchísimo más ligero diría yo entonces yo creo que para eso lo compraría es decir para el próximo verano y así vamos a ver que sale por aquí si es que están saliendo cosas del verano os he dicho yo que tenía cosas desde hace mil años bueno aquí tengo una muestra bueno no es una muestra es el gel champú de no sé si vosotros os lleváis el gel champú de los hoteles pero yo sí y entonces bueno pues ha salido este que es un gel champú del hotel Beatriz que ya más adelante os traeré un vídeo de este hotel porque la verdad es que está súper súper bien el hotel y el gel champú imagino que funcionaría pues como funciona cualquier gel champú de estos hoteles por aquí he terminado el serum esencial antioxidante de Nuxe contaros que me ha gustado sí me está gustando más el de la Roche-Posé bastante más pero literalmente me ha gustado sí que es cierto que es bastante hidratante sin engrasar y que yo por ejemplo a ver si llego esto o sea esto para los labios que además hace exfoliación un poco y todo esto es una pasada es el Berry Rose por si no lo estáis viendo que no estoy segura ni están todas conmigo que lo estáis viendo pero tiene como granulito como granulito exfoliante pero hidrata está súper bien y este es el que tengo voy aquí a mi lado y también hay otra cosa de Nuxe que tengo que probar que es el aceite que todavía lo tengo pendiente por eso os digo que tengo mil cosas y de momento no voy a comprar nada más así salga la novedad de la existencia pero este sí que me ha gustado aunque prefiero otros también os digo que estoy utilizando el doble serum de Clarins y voy a tratar de utilizarlo un poquito más y hablaros un poquito más en profundidad porque creo que me gustan me gustan bastante más los dos de la Roche pues sé que ya os traeré más adelante de Sephora tenían por ahí esto que no sé si lo hacen ya la cosa es que estaba sin caducar entonces dije pues me lo pongo y bueno pues una mascarilla de ojos de té verde contaros que yo prefiero las que compro la que compro en tarro que vienen muchas que la compro en Amazon pero es una marca coreana lo malo es que eso ya no está entonces tendré que buscar otra pero bueno pues sí que es cierto que hidrata que te deja la zona hidratada y sí que es cierto que tiene que energizar porque tiene té verde pero es el momento y ya está las otras como que siento que me hidratan como más en profundidad no sé cómo explicaroslo pero yo ahí dejo la explicación más o menos para que me podáis entender vale aquí sale la tapa de de lo que os he enseñado antes que no sé dónde está ahora y me quiero dejar la tapa por ahí tirada pero bueno ahí se queda vale he terminado esta body lotion esta esta loción corporal de David of Cool Water de Night Dive para mujer contaros que a mí esta colonia me gusta mucho cómo huele y esta crema esta loción corporal me ha funcionado súper bien porque además para ser de las que vienen con las con las colonias normalmente a mí lo que pasa es que me deshidratan me dan reacción me pasan las 20.000 cosas bueno pues con esta en concreto no así que yo os la recomiendo pero porque os recomiendo lo que es la colonia que a mí me encanta y lo bueno que tiene es que le pasa un poco como a la de Womanity que puedes utilizar lo que es la crema y el olor se queda bastante en la piel entonces sí que es cierto que no suple a lo que es la colonia o el perfume pero puede dar el pego y puedes ponértela para oler como quieres oler sin gastarte tanto dinero como cuesta la colonia en sí por aquí he terminado este Sevia Sevia Clear Active se llama de SVR de los laboratorios SVR lo tenéis por aquí y contaros que si bien es cierto que me ha funcionado bien también es cierto que siento que me ha resecado un poquito así que os lo recomiendo pues si tenéis la piel muy grasa a lo mejor sí pero yo no lo volvería a comprar porque estoy tratando de utilizar más productos hidratantes que no queden grasa aunque sean para pieles de grasas a mixtas pero estoy tratando de utilizar cosas más hidratantes y no esas cremas matificantes que yo utilizaba de Now By Garnier etcétera porque siento que mi piel reacciona bastante mejor incluido con el aceite de limpieza con el serum que me hidrata y con todas esas cosas aunque es cierto que tengo un límite de hidratación ya os contaré por qué un poquito más adelante por aquí sale de la Roche Posay el IALU V5 que es una crema super chiquitina no es muy grande ese está aquí lo que tiene grabar con el móvil es que de repente dentro de una llama de claro esto se corta porque es lo que tiene bueno contaros que no sé por dónde iba he terminado esta IALU V5 Aqua Gel con factor de protección solar 30 como siempre a mí las cremas de la Roche Posay me gustan mucho sí que es cierto que no siento o sea que a lo mejor siento más efecto con otras de otras marcas a nivel antiarrugas pero sí que es verdad que la Roche Posay a mí jamás me ha dado una reacción y me gusta bastante la marca de Pantene Pro V Minerals Miracles he terminado esta de reparación daño color con biotina que es como una especie de creo que es una muestra no es una ampolla concentrada total que a mí me ha servido como para un montón de veces y sí que es cierto que sentía el pelo mejor pero tampoco ha sido la gran cosa como por ejemplo con la de brillo del baño de color y bueno os la recomiendo pues a lo mejor si a lo mejor no es algo como que ha pasado un poco diríamos sin ver nada y gloria por por mi vida y bueno pues ahí lo tenéis de aquí aquí sí que saco por ejemplo estas sí que me han gustado un montón que son las hyaluronic acid que son las ampollas de Elizabeth Arden y estas sí que siento que el efecto ha sido que vamos lo he notado un montón contaros que venían no sé si 5 o 7 o algo así venían en ampollitas así y bueno pues las terminé conforme vinieron y no me ha dado ninguna guerra para terminarlas y la verdad es que me ha gustado muchísimo por aquí os enseño esto de manacadar que es era un aceite de labios que no terminé para mí era un poquito pegajoso no se adecuaba mucho a lo que yo podía sentir respecto a la hidratación aunque a lo mejor simplemente era un halo de color y yo me estaba flipando diciendo esto me va a hidratar los labios y todo la cuestión es que no lo sentí así lo sentí pegajoso y finalmente se me caducó de aquí es terminé este Vita Skin Straightener Super Serum la verdad es que me gustó muchísimo como ya os digo ahora estoy con los de la Roche pues en plan que me están encantando pero sí que es cierto que este también me gustó mucho lo dicho no me ha reaccionado la piel no o sea me dio un plus de hidratación porque no sé si sabéis que yo he utilizado de caudal incluso el que se llama SOS o algo así para super hidratar porque hay veces que pierdo la hidratación de la piel de tantos productos que son agresivos o que realmente no debería de ponerme como lo que os había comentado antes cremas matificantes etcétera entonces ya he aprendido que estas son las cositas que tengo que ir utilizando sí que es cierto que no toda mi rutina puede ser hidratante pero que sí que tengo que utilizar cositas hidratantes que no me deshidraten tanto terminé la Smashbox X-Rated que digo yo que se me ha secado porque no creo que la haya terminado la cuestión es que esta máscara me gusta mucho deja las pestañas muy abiertas y no excesivamente largas si las curva entonces no son tan largas os digo por qué porque yo al llevar gafas de mi día a día me fastidia muchísimo esas que me va chocando la pestaña todo el rato en la gafa porque además me mancha la gafa siento que estoy todo el rato como pestañeando contra el cristal y no me gustan así que esta de X-Rated sí que es cierto que las dejaba como muy separadas y que además de eso las alargaba pero las curvaba entonces las dejaba muy bonitas os he dejado os he dejado esto de oral B y diréis ahora porque esta me enseña un cabezal bueno pues para que sepáis que venden en el mercado los cabezales de los cepillos oral B y que funcionan exactamente igual así que me lo quedé para enseñaroslo voy a tratar de dejaros foto por aquí porque son los que yo estoy utilizando me da muchísima pena pero esta Olay F Total Effects Whip está cargadísimo cargadísimo de todo lo que hace que mi piel se vaya a fiesta entonces yo sinceramente la roja la utilizo y perfecto bueno perfecto a ratito pero esta de verdad no sé lo que tiene o sea es que no lo sé pero la cuestión es que os voy a tratar de dejar un pantallazo de los ingredientes que tiene creo que están en la caja aquí no los tengo simplemente en ese momento luego por aquí saco uno de mis que lo sabéis de mis tónicos favoritos que es este de Kiehl's de Caléndula que sabéis que la versión original viene hasta con un trocito de planta dentro la verdad es que me encanta me deja la piel súper bien y me la calma muchísimo y no tiene alcohol o sea que está fenomenal cosa que por ejemplo uno de las Roche Poses que es alcohol puro o sea lo abres y huele alcohol muchísimo pero este no luego os enseño por aquí esta muestra que he terminado hoy de Hugo Woman que era uno de mis colonias favoritas entonces he dicho os lo tengo que enseñar y porque además el hecho de que el formato sea el mismo pero en pequeño se me hace súper cute así que os lo tenía que enseñar por aquí os enseño el aceite de ducha del Occitane una muestra que de verdad que de los que he probado que ahora estoy peleándome con el del Mercadona es de los que más me ha gustado porque es densita hace espuma hidrata todo pero ya sabéis que esto no es lo mío si no lo sabéis os lo cuento porque yo habitualmente pues esto no lo utilizo porque me pone muy nerviosa y por último el peeling este de guayaba de guayaba roja roja rosa 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 perdón la verdad es que me encanta porque es peeling número uno dos las de montaje la verdad es que me gustan mucho y tres sí que es cierto que purifica y refina los polos en profundidad o sea limpia los polos en profundidad eso es cierto y sí la volvería a probar hasta el punto a coger hasta el punto que creo que si no es mañana es pasado me voy a poner lo que es la otra parte y además lo bueno es que ahora estas las están vendiendo en el mercado así que hasta aquí el vídeo de productos terminados no señores no tres minutos no he estado he estado trescientos espero que hayáis podido coger no sé un café unas palomitas algo y que os haya gustado y gracias a los que habéis llegado hasta aquí y nos vemos el lunes que viene chao